El puerto de Acapulco ha pasado de ser uno de los mayores atractivos turísticos de México a cuna de la violencia en este primer mes del 2023. En los últimos 50 años, no se vea visto tal ola de violencia que ya ha cobrado la vida de más de 50 personas. En el 45% de los casos, las víctimas han sido golpeadas, torturadas, amarradas de las manos y asesinadas. En algunos casos, con torniquete, arma blanca, balazos y hasta sus cuerpos han sido desmembrados. Además, la violencia ya alcanzó la franja turística. El 26 de enero, un mesero de la playa Caraballi fue asesinado a tiros a plena luz del día, frente a decenas de turistas. La violencia no ha distinguido género o no oficio. Cinco mujeres fueron asesinadas de manera violenta en el puerto. La primera era Teresa, quien se desempeñaba como taxista y con su empleo mantenía a sus nietas. Así como Lucía, que era vendedora de aguas frescas, pero el cobro de piso le arrebató la vida. Caso similar al de Don Beto, quien tenía una vulcanizadora y también fue asesinado por no pagar extorsión. Otro caso que estremeció la que alguna vez fue la mayor atracción turística de Guerrero fue la madrugada del 9 y 10 de enero, en las comunidades de San Martín del Jovero y Chaltianguis, cuando siete hombres fueron asesinados. Sin embargo, el caso más sonado en el mes fue el asesinato del jefe de la policía auxiliar, Samuel Welfield, pues la violencia alcanzó un mando de seguridad pública. Así, el puerto de Acapulco se ha enfilado como uno de los municipios con mayor violencia en este arranque del 2023.